¿Qué es el muñeco? Nosotros conocíamos un caso acá en la Argentina exactamente similar con la misma patología y terminó siendo jefe del laboratorio de bioquímica del Hospital de Niños. Con esta altura se trepaba en un sillón, un caso que me tocó a mí porque lo conocí familiarmente. Por eso, esta es la historia de quien en pocos días más va a estar acá con nosotros en la Argentina. Eduard Nino Hernández, el hombre más pequeño del mundo, 70 centímetros. Y una vida que evidentemente tiene muchas cosas para contar. Tiene 24 años, mide tan solo 70 centímetros y pesa apenas 10 kilos. Es según el libro Récord de los Ginés, el hombre más pequeño del mundo. Aclaremos que el realizador de esto que nos vio como gentileza es Uriel Valentín, artista plástico creador de Medio Descosido Art 2. Así que muchísimas gracias a Uriel Valentín por su aporte, para que fue idea de él precisamente poder reproducir el tamaño natural de Eduard Nino Hernández. Gracias por ver el video.